El campo de Asturias continúa en el Salón Gourmet, que este año llega a su edición número 33 en IFEMA, en Madrid. Nos encontramos en la zona del Principado de Asturias. Estamos con José Menéndez, presidente del EGP de Faba de Asturias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos la faba, el elemento esencial de la fabada, plato asturiano por excelencia, no podía estar ausente en esta feria, ¿verdad? Sí, viene conjuntamente con alimentos de Asturias y viene también con verdina. Se van a hacer unas demostraciones y unas degustaciones de varios platos con distintos cocineros y, bueno, dar un poco el valor de la tierra y sacarla afuera para posibles ofertas de empresas y distribución a nivel nacional. La fabada es conocida internacionalmente. ¿La verdina está empezando también a tener ese éxito? Sí, es menos conocida, pero pensamos que va a ser un hándicap incalculable porque es una de las verdinas color verde sobre el territorio de Asturias. Y después que no existe otra fabada en el mercado con estas posibilidades que tanto combina la carne como el marisco, pues bueno, vemos unas posibilidades muy potentes y muy fuertes de la legumbre a nivel nacional e internacional. Una legumbre muy fina que combina con todo. Además, estáis ahora empezando la campaña ya de la faba, ¿verdad? Sí, va a ir preparando los terrenos para empezar la campaña y, bueno, se está comercializando bastante producto con la marca IGP Fabasturiana y, bueno, seguimos con mucha ilusión, mucho trabajo y buscando muchas alianzas con la distribución, estos eventos, ferias y, bueno, al final, pues tenemos que hacer un lazo común entre los productores, las empresas, la distribución, el consumidor, que al final, pues es el que manda en el mercado y el que exige, ¿no?, al final. Y todo el mundo está presente aquí, que es precisamente donde hay que estar presente para que te valoren. Sí, bueno, nosotros venimos invitados por la consejería dentro de Alimentos del Paraíso, que personalmente la IGP, pues los presupuestos son pequeños y, bueno, dentro de las posibilidades que tiene, tanto capacidad técnica y humana y de las personas que vienen, pues viene alguna empresa también de distribución de fabas y verdinas y, bueno, pues al final, pues la gente está contenta y, bueno, primero, no sirve producir, hay que producir, pero también dar a conocer y dar a conocer también un producto de calidad como es la faba asturiana y la verdina de Asturias. Juan José, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias.